¡Suscríbete al canal! Al cumpleaños de Charly García, hoy que el carpincho descanse y que la presentación fue Charly García. Bueno, estamos en un momento muy caliente en el tema precios, como bien presentó Susana. El tema es que los sectores de poder concentrado no quieren ceder frente a un gobierno, o frente a un modelo económico, o frente a un pueblo, en realidad, que se propone conseguir una mejora en la distribución de los ingresos. Nosotros, muchas veces, muchos viernes, hemos conversado acerca de cómo se ha destruido el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, primero durante el gobierno de Macri, y luego, bueno, por los efectos de la pandemia, que azotó a todo el mundo. Nosotros veníamos, luego de un intento de desestabilización cambiaria, que hizo el mismo poder concentrado, ellos mismos a quienes nos estamos refiriendo ahora, distintas patas, distintos aliados, ¿no? Bueno, sector financiero, corporaciones, imperialismo, como que son más o menos los mismos que manejan los medios de comunicación, que manejan el poder judicial. Bueno, ellos mismos intentaron una desestabilización cambiaria a fin del año pasado. Eso generó una expectativa devaluatoria y, por lo tanto, una expectativa inflacionaria, que impactó a principios de este año 2021, y por eso ya sabíamos que la pauta inflacionaria que estaba en el presupuesto no se iba a poder conseguir. Sin embargo, a través de distintas medidas y organización económica y financiera del país, se fue bajando la inflación mes a mes en lo que se llama desaceleración inflacionaria. Y así iban las cosas para iniciar, en algún momento, un periodo, largo periodo tiene que ser, de recomposición del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Ahora, en el último mes, mes y pico, estos sectores concentrados, los formadores de precios, las corporaciones que no quieren una mejora en la distribución del ingreso, lo que quieren ellos es concentración de ingresos. Es decir, al revés que distribución de ingresos. Al revés que una distribución de ingresos más justa y más equitativa. Ellos la quieren toda para ellos. Y como muchas veces hemos explicado, por ahí estoy haciendo muy extensa la intro, pero la necesito para generar el escenario, ¿no? Nosotros muchas veces hemos explicado, si la torta es igual de grande, es decir, si la cantidad de riqueza producida por el país es la misma, y la mayoría del pueblo es un poquitito más pobre, es porque los más ricos son mucho más ricos. E incluso, e incluso, imagínense cuán grave es esto, que por si fuera poco, el PBI, es decir, la cantidad total de riqueza producida por el país, la torta, creció este año, y creció mucho. Se estima que más del 10%, se calcula que superará incluso el 12%. En esas cuentas andan, es una predicción, pero, o sea, que la torta aumentó, y sin embargo, la mayoría del pueblo es más pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque unos poquitos que tienen todo el poder, se la quedan, y se la quieren quedar, toda para ellos. Y entonces, frente a este descontrol de precios que iniciaron, que iniciaron ellos a través de agigantar, aumentar, fogonear precios de manera totalmente injustificada, y aclaro, injustificada, ¿por qué? Porque justamente el tema cambiario, es decir, el precio del dólar oficial, está calmado. Porque las tarifas suben muy poquitito, es decir, siempre por debajo de la inflación. Entonces tenemos que el dólar sube por debajo de la inflación, que las tarifas suben por debajo de la inflación, que los combustibles suben por debajo de la inflación, y encima tenemos un superávit comercial, es decir, ingreso de divisas al país neto, que va a superar también los 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, no hay motivos para que aumenten los precios, y son los formadores de precios. Unas pocas empresas, como dice Roberto Felletti, el actual secretario de Comercio de la Nación Argentina, Felletti dice que son apenas unas 30 o 40 empresas que forman el precio, los precios, y que determinan justamente los incrementos de todos los precios, fundamentalmente de lo que es la canasta básica, y la exposición de Roberto Felletti es que, miren, ¿con qué lo voy a comparar, no? Dios, ¿con qué voy a recordar que Roberto Felletti lo comparó? Roberto Felletti compara una situación de diciembre del 2019, es decir, el peor momento que se tenga registro hasta ese entonces, de los anteriores 10 años, que la canasta básica alimentaria se llevaba el 9% de los sueldos promedios. Y tal es la situación, que no se pudo recomponer aún con las paritarias, que en agosto del 2021, la canasta básica alimentaria se lleva el 11% de los sueldos promedios. Y a eso hay que sumarle la aceleración de precios de septiembre y la primera parte de octubre, que fue de entre el 10 y algunos productos el 25% adicional a ese problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende hacer? Retrotraer, congelar los precios con retroactivo al 1 de octubre, por lo menos para evitar los incrementos de octubre, por 90 días. ¿Cuál fue la respuesta de algunos de estos consorcios concentrados, de estas corporaciones formadoras de precios, de los cuales hay incluso empresas muy conocidas, como Ledesma, Arco, Ormolinos, que conforman... Que además, antes de decirlo, no olvidemos que durante... Incluso el año pasado, 2020, con una cuarentena, o con una restricción a la circulación tan importante, que se tradujo en un aumento de pobreza, en una disminución de la actividad, no sólo de la actividad de la circulación de los cuerpos, sino también de la circulación económica, la cual causó enormes daños económicos y enormes pérdidas, con un aumento de pobreza significativo, las empresas que concentran la formación de precios en los alimentos, los grandes laboratorios, y el poder financiero, por supuesto, los bancos, han incrementado sus riquezas de manera sideral. Es decir, si al tanto que hablamos de la solidaridad, cuando los pueblos fueron más pobres en plena pandemia, estas empresas fueron no más ricas, mucho más ricas, y a ellas se les está pidiendo, che, miren, vamos a acordar precios para que la gente pueda comer, porque se está calculando, se está actualizando un poquitito esto que nosotros decimos 400 millones de personas, ya se supone que en términos de calorías, en términos de alimento para satisfacer la alimentación de personas, superamos los 500 millones de personas, y sin embargo en Argentina que vivimos 46, 47 millones de personas, tenemos cerca de 10 millones de personas que tienen problemas para poder alimentarse. Entonces, en ese escenario, el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, le está pidiendo a las empresas acordemos para que la gente pueda comer. Ustedes ganaron muchísimo, y no quieren acordar. Incluso hay algunos que han amenazado con desabastecimiento, como diciéndole al gobierno, che, si vos me subís, si vos me querés congelar de precio, yo no te pongo los productos en la cena, en la góndola del supermercado. ¿Qué tal? Bueno, frente a eso entonces, se supone que se procederá a aplicar la ley de abastecimiento, abastecimiento, y la ley de abastecimiento, por un lado, tiene que monitorear para asegurar y garantizar los precios, por otro lado, la distribución de los productos, es decir, que los productos que están producidos lleguen a los puntos de venta, y por otro lado, que se produzca la cantidad de bienes y productos suficientes como para satisfacer a la demanda. Entonces, bueno, con todo este escenario de cosas, varias cuestiones. Por un lado, se prevé, la expectativa es de una calma en el incremento de precios que daña fundamentalmente a los sectores más vulnerables, pero daña a toda la economía, porque hay que desacelerar esto, y para empezar, como decíamos hace un rato, para iniciar un ciclo de recuperación del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y todos los ingresos, y por otro lado, y por otro lado, estos 90 días van a generar un espacio de tiempo en el cual el gobierno a través de la Secretaría de Comercio y distintas actividades, también con participación de intendencias, municipios, etc., investigar la formación de precios a lo largo de toda la cadena, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado, es decir, para estudiar cómo en cada eslabón de la cadena de producción, distribución y comercialización se van generando precios para eliminar los incrementos que son productos de un abuso de posición dominante que está a manos de las corporaciones dominantes, de los sectores de poder, de los formadores de precios, para justamente devolver un poco, ir devolviendo de a poquito la plata que le sacaron al pueblo, porque como decíamos, si el pueblo es más pobre y unos pocos son más ricos, esa es la causa. Y encima, tomando en cuenta que la Argentina este año está creciendo, entonces, ¿cómo puede ser? No, la teoría del derrame evidentemente no funciona. Se necesita de que el pueblo organice a través del Estado los mecanismos de una distribución más justa y más inclusiva. Así que bueno, estos 90 días van a permitir poner en marcha con mucho celo y con mucho entusiasmo y con mucho amor el estudio a lo largo de toda la cadena y recordemos que ellos, el matrismo, por ejemplo, que habla con los libertarios, que son lo mismo, en realidad responden a intereses externos a los intereses del pueblo, hablan de la inflación y demás, recuerden que el gobierno de Macri el día uno que asumió desmanteló, desarticuló, interrumpió el funcionamiento de la Secretaría de Comercio de la Nación. Bueno, esto es lo que tenemos que es recuperar y para iniciar cuanto antes un periodo de recuperación de los ingresos del pueblo argentino. Antes de que termine ya terminó su columna, quería preguntarle, en función de la experiencia tanto teórica como histórica, ¿a qué tiende esta estabilización de precios o congelamiento como se conoce popularmente y qué se espera de esta medida? El gobierno tiene que ser el poder del Estado tiene que ser lo suficientemente efectivo como para poder garantizar que los productos estén en los puntos de venta y que estén a los precios que deben estar. Son 90 días, 90 días a veces pasan muy rápido pero sin embargo es un tiempo suficiente para conseguir lo que decíamos antes. ¿No es cierto? Que se estudie el mecanismo de formación de precios en cada uno de los eslabones de toda la cadena de los distintos productos para que salga la luz y para que esté a la vista de todos. Obviamente Gustavo me hace decir que bueno pero seguramente que los canales que los medios manejados por el poder no lo van a poner a la vista pero será responsabilidad de las distintas herramientas que tiene el gobierno publicarlo que esté a la vista y que entonces poder todos entre todos organizados controlarlo. ¿No es cierto? Una acotación o pregunta el otro día el secretario de Comercio Feletti se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los intendentes y hoy el presidente se reunió con el intendente de la provincia de Buenos Aires a los efectos del control o sea que los intendentes se comprometan a controlar estos precios y en caso que estén en algún comercio que no se cumpla con estos precios tienen la facultad porque creo que es una facultad municipal ¿no? de clausurar el local ¿no? el comercio. Yo pregunto ¿esta medida de control puede resultar efectiva desde tu experiencia Julián? Sí por supuesto que sí obviamente que uno recuerda en nuestra propia historia la época de Alfonsín con la hiperinflación que puso precios máximos y que apareció el mercado negro pero se me ocurre entender interpretar y hacer una lectura de situación que el escenario es diferente es diferente porque estamos en un momento histórico distinto es diferente porque somos un gobierno peronista que también aprendió digamos de momentos adversos de la historia y además es urgente que esto lo podamos llevar adelante porque hay mucha gente con problemas para alimentarse en un país que está recuperando y que va a recuperar cada vez más el crecimiento y la actividad y la generación de empleo y para generar una mejor inclusión social y una recuperación de los ingresos es indispensable y urgente que todos organizados lo apliquemos me parece que comparar esto con el lamentablemente débil gobierno de Alfonsín es una falta de respeto a nosotros mismos y a lo que nosotros podemos generar si yo también tengo Susana si adiós dale cuando no hay inflación de costos ¿no? cuando vos no te aumentaron los costos Susi se escuchan todos los ruidos de los papeles se escucha vamos a tratar de mutearnos en el momento que no estamos hablando cuando vos no tenés inflación de costos a vos no te aumentan los costos y subís vos tus precios eso digamos es pura especulación digo inflación por expectativa puja distributiva todas cuestiones que que son realmente detestables y esto lo veo también les digo que vengo viendo desde hace ya varios meses curiosamente curiosamente en la ciudad de Buenos Aires clausuras de supermercados chinos no sé si esto lo podemos enlazar de alguna manera con lo que está pasando Julián ¿qué opinas de eso? ¿tiene alguna relación esto de que clausure la resta supermercados chinos y que tengamos una que tres o cuatro que hagan la inflación digamos bueno exacto Adrián bueno por un lado lo que vos decías remite a a un punto que es clave que para que todos tengamos en mente ¿no es cierto? que si no ha habido un aumento de costos porque ni el dólar ni los sueldos ni el combustible ni las tarifas subieron por encima de la inflación promedio sino por debajo en este caso habría un abaratamiento relativo de costos de hecho estamos nosotros siempre dijimos nosotros en el 2015 teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica bueno ahora tenemos la anteúltima digamos tenemos en términos de de costos tenemos incluso costos muy baratos por lo tanto no hay justificación para los incrementos de precios excepto lo que vos decías Adrián es decir el aumento especulativo y el abuso de posición dominante que el liberado dejado en total en total libertad lo que genera es un aprovechamiento de esa situación por parte de las corporaciones formadoras de precios y eso se lo quitan al conjunto del pueblo es decir unos poquitos como dijiste textualmente vos es así unos poquitos es decir apenas 20, 30, 35 unos poquitos se quedan con la plata de todos porque inflan los precios que pagamos todos y además tienen los salarios hacia la baja a los productores les pagan cada vez menos y con respecto a lo de los chinos que preguntabas por ahí hay que ver cuáles quienes son los socios de la reta eso lo digo hasta riéndome pero digo porque es mi característica de personalidad no porque sea un chiste ni porque sea divertido sino porque hablo así digamos pero lamentablemente seguramente que habrá que ver quienes son los socios de la reta ya hemos visto mucho de esto cuando Macri antes del 2015 y antes del 2017 y antes del 2019 fue hablar con las corporaciones del campo lo que ellos llaman campo con las corporaciones del campo prometiéndoles que les iba a sacar retenciones y demás y que hicieron las corporaciones del campo lo apoyaron entonces habría que ver quienes son los que acuerdan en esta suciedad política de quienes le dan la espalda al pueblo e intentan acordar con intereses externos a los intereses del pueblo digamos qué pasa con esas relaciones ¿no? Yo quería decir que los fundamentos y las razones económicas obviamente existen y están claramente explicadas por Julián y yo tengo la sensación que aparte de todo el tema económico que no quieren perder que ganaron terriblemente tienen rentabilidades mucho más altas sus balances lo muestran yo creo que la pelea es política y voy a ser dura con lo que voy a decir creo que no quieren el peronismo en el gobierno quieren no quieren el peronismo en el gobierno creo que la mejor la mejor es muestra de lo que acabas de decir es que si no me equivoco el periodo en el cual más plata ganaron fue con Cristina y sin embargo la corrieron y acordaron con Macri y con Macri perdieron muchas de estas grandes empresas como Arcor etcétera tuvieron balances negativos con con el gobierno de Macri al final del gobierno de Macri y es más y con Alberto Fernández está bien gracias a todas las cuestiones que pasaron con la pandemia etcétera que ya incluso las conversamos hoy pero han vuelto a tener balances positivos pero sin embargo como bien vos decías Susana es una cuestión de política no quieren al peronismo en el poder el periodo donde más plata ganaron creo que en toda la historia esto no lo tengo confirmado pero a veces no guarda números y a veces guarda conceptos bueno el periodo donde más plata ganaron en toda la historia fue con el gobierno de Cristina y sin embargo jugaron en tanto ¿sabés qué pasa Julián querido? ¿sabés qué pasa? nunca hicieron tanta plata como con Cristina pero ¿sabés qué pasa? no se la podían llevar no la podían fugar no la podían mandar afuera ellos necesitan el peronismo para hacer la plata y después necesitan la derecha para poder fugar la plata es un ciclo para ellos esto es lo que pasa no nos quieren por una cuestión ideológica porque los negros suben un escalón en la escala social y eso no lo pueden tolerar de ninguna manera pero saben que la plata la hacen cuando estamos nosotros y también saben que la plata se la llevan los 15 minutos que está la derecha rompiendo todo después tenemos que volver nosotros a se arreglar